Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Hoy se activa en el perfil de Devil, que es un compañero mío de clan que nos va a ayudar a construir este tutorial de una granja de trigo automática de recogida automática, más o menos lo primero que tenemos que hacer es un agujero de 3 o 4 de profundidad y al menos 9 o 10 bloques de largada, ¿vale? porque así nos da más tiempo y cosas que recoger al mismo lado, ¿vale? Entonces, cuando... bueno, ponemos los pistones de tal manera que miren arriba, ¿vale? y tapamos... bueno, esto del medio como veis, Devil está construyendo en el medio y en el otro lado que lo podéis hacer después viene el momento que tienes que colocar redstone, ¿vale? esto se coloca en el medio, básicamente, para darle energía y poder alimentar a los... ¿cómo se le llaman estos? pistones que dan energía a los... y bueno, se colocan de tal manera así, ¿vale? con los... se me ha callado el teclado, que bien con los dos bastoncitos mirando hasta hacia el pistón, ¿ok? vale cuando tengamos esto hecho tenemos que poner la... la tierra encima de los pistones para poder luego sembrarla y... y poder plantar encima de ellos, ¿vale? bueno, cuando tengamos... ¿cómo vas? vale, pues... cuando tengamos hecho hacemos un agujero aquí en el medio, justo encima de la redstone colocando bloques de tierra justo en el bloque del medio, ¿vale? para hacer que así, pues, queden... bueno, esto servirá para poner agua, básicamente para que el trigo pueda crecer tranquilamente sin ningún problema vale, cuando tengamos todo hecho esto, ¿vale? que... ya está bien ponemos... bueno, sembramos todo esto de... con semillas... mierda ¿qué pasa? ¿dónde? ¡ah! que bien, que bien bueno, cuando tengamos hecho esto bueno, nosotros... bueno, vosotros tendréis que esperar a que crezca todo el trigo ¿vale? voy a buscar las semillas es que no tenéis bonemía si es que no si, si tenéis bonemía pues... bueno bueno, si sabéis que se consigue matando esqueletos, básicamente y si lo tenéis, pues lo aplicáis encima de las semillitas mierda y... os crecerán automáticamente, ¿vale? nosotros lo haremos para demostrar que funciona ¿vale? es... cuando está en sí el trigo es que... mierda esto... significa que lo puedes recoger ya y... que está todo bien está perfecto bueno ya está hecho bueno, ahora básicamente es darle a la palanca vale, me he caído vale, si ha caído se activa bueno, débil seguiré yo y... pues vale, esto es lo que tenemos que hacer y activamos nos dan las semillas todo perfecto y si queréis volver a plantar pues lo único que tenemos que hacer es volver a darle a la palanca para que bajen primero que todo recoger esto y nada volver a sembrar si se ha hecho mal y... pues volver a plantar bueno, esto ha sido el tutorial espero que os haya gustado os servirá seguro y... like y favoritos suscribiros y para si queréis más tutoriales como esto y... gracias adiós